Se decide que tengamos, digamos, elecciones de consejeros regionales, pero es una elección rarísima porque se tramita la elección sin competencias nuevas y sin nuevas atribuciones, y aparece este verdadero incórdio que vamos a preguntar a Juan Pablo que nos cuente sobre la presidencia de los consejos regionales, porque ahí hay una discusión entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Algunos consejos regionales eligieron presidente, otros no eligieron presidente. Cuéntanos un poco más cuál es el estado, Juan Pablo, del arte. Bueno, buenas tardes, Jorge González. Muchas gracias por la invitación. Como decía Jorge, yo soy investigador de Piensa, así que en Piensa del Paraíso me siento literalmente en mi casa. Yo creo que para partir hay que dar algunos elementos de contexto bien generales porque la gente, entregué el intendente, el ejecutivo, el presidente, el consejo regional, los consejeros, el gobierno regional, las funciones de gobierno, la administración, la ley larga, la ley corta, al final no terminan entendiendo nada, cuál es la agenda legislativa en la materia, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está tramitando, cuáles son las discusiones. En primer término, y dicho en términos muy sencillos, en la región nosotros, la constitución distingue las funciones de gobierno y administración y en la región también se distinguen las funciones de gobierno y administración. Mientras la función de gobierno se radica en el intendente, la administración se descentraliza administrativamente en los gobiernos regionales. A su vez, y esto acá la gente se confunde, los gobiernos regionales tienen un carácter dual. Además, los gobiernos regionales están formados por una parte por el consejo regional y por otra parte por el intendente. Mientras el intendente es el ejecutivo del gobierno regional, el consejo regional es el órgano normativo, resolutivo y fiscalizador. El legislativo, en acumbo. En cierta medida. Y además, y con esto terminamos de complicar todo, dentro del consejo regional, hasta el año 2009, el presidente del consejo es el intendente. O sea, el intendente es el jefe de gobierno, el ejecutivo del gobierno regional y es el presidente hasta el 2009 del consejo regional. Eso no me lo enseñaron ni en la escuela de derechos. Esto empieza a cambiar desde el año 2009 y acá empiezan a dar elementos de contexto para la tramitación de la ley corta para que entendamos de qué estamos hablando. El año 2009 se tramite una importante reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional que tenía dos patas. Una pata es que los consejeros regionales se elijan por sufragio universal y otra pata era votar de mayores competencias, transferencias de competencias a los gobiernos regionales. Esta reforma constitucional se aprobó el año 2009 y al final del gobierno de la presidenta Bachelet y el año 2011 se presentaron dos proyectos de ley para implementar esta reforma constitucional. Un proyecto de ley decía relación con la elección por sufragio universal de los consejeros regionales y otro proyecto de ley que ahora a la luz de la ley corta podemos denominar ley larga. Se refería principalmente a varias materias de descentralización fiscal, administrativa y política, pero su regulación fundamental decía relación con la transferencia de competencias y cómo se regula la transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos hacia los gobiernos regionales. Esa ley se presentó el año 2011, estamos en 2014, y podríamos decir que vivió un aletargado y largo sueño. ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis? Todos los que quieran. No será, esto no lo puedo afirmar ni probar, que a los diputados y senadores no les interesa que se les den más atribuciones a señores consejeros regionales que el día de mañana podrían ser competencias. Estoy pensando mal, puedo estar equivocado. Pensemos mal porque yo también pienso mal. No es bueno pensar mal. Yo también pienso mal, y no solo eso. O sea, de hecho es así. Y hay otro botón de muestra respecto a ese particular. ¿Cuál es? Que una de estas patas ya no es la de transferencia de competencias, sino que es la elección de los consejeros regionales. ¿Por qué los consejeros regionales, como es de toda lógica, no se eligen en conjunto con los alcaldes y los concejales dentro de elecciones locales? Estaban todos los tiempos para tramitar esa cuestión. Y se definió en la Cámara de Diputados que no se eligieran los consejeros regionales junto con los alcaldes, sino que se alargara su mandato un año y se eligieran en conjunto con los diputados. ¿Por qué? Si uno piensa mal, y no es que así sea, pero si uno puede pensar mal, eso es necesariamente para que los consejeros regionales no se puedan levantar como alternativas competitivas respecto a los diputados. Máxime considerando que los distritos de los consejeros regionales en muchos casos son incluso más grandes que los de los diputados. Por lo tanto, ciertamente son una competencia política que muy lamentablemente a veces los parlamentarios ven con malos ojos.